vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy aries ejerce control sobre tus emociones y no permitas que nada ni nadie te saque de tu centro se acercan días controversiales y debe de estar en control de ti misma si quieres salir airosa evita hoy confrontaciones con personas de autoridad y no quieras imponer tu voluntad a otros hoy tranquila con calma desarrolla mucha paciencia y tus números de suerte son el 4 el 13 y el 28 tauro comunícate hoy con tus seres queridos y no sigas esperando a ese a esa persona especial recuérdalo bien no lo sigas esperando a que sean ellos lo que te busquen y tomen la iniciativa recibes ahora grandes noticias de parte de aquellos que te conocen y que te quieren sé espléndida con tu pareja si es que la tiene y demuéstrale hoy tu amor tanto físico como espiritualmente tus números de suerte para este día son el 15 el 8 y el 30 vámonos inmediatamente con géminis ánimo hazte honor a tu signo alégrate alégrate la vida a otros piensa positivamente y verás como todo lo que tú crees que está en tu contra se torna a favor tuyo agradece continuamente todo lo bueno que se manifiesta en tu vida recuérdalo bien no enfatices ni le des pensamiento negativo a nadie cuídate alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible géminis y tus números de suerte son el 46 el 7 y el 34 cáncer toma hoy decisiones este día de hoy no es fácil pero tú ahora tendrás la sabiduría necesaria para saber exactamente lo que te conviene y lo que no te conviene el darte tiempo para estudiar cuidadosamente cada situación o problema que se te presente será la clave de tu es éxito no más limitaciones no más no puedo todo es posible para ti y tus números de suerte son el 45 el 9 y el 13 leo algo inconcluso llega a tu vida y podría llegar a la parte final esto podría aplicarse tanto en tu vida íntima personal como a lo que tiene que ver con tu trabajo o estudio llegarás hoy a un acuerdo importante con personas de autoridad o mayor que tú la energía planetaria te guiará a tomar sabias decisiones sobre todo en el amor en lo económico en tu estudio te estabiliza como nunca antes y tus números de suerte son el 8 el 20 y el 50 virgo caerás hoy en las redes del amor sin darte cuenta aquellos que han estado en busca de pareja la búsqueda llega a su fin seres afines a ti entran en tu espacio inmediato hoy serás la luz la estrella que llame tu atención con tu resplandor tu belleza interior será el reflejo hoy de tu belleza exterior tus números de suerte son el 36 el 2 y el 19 vámonos inmediatamente con libra atiende aquello que tú quieres no des por seguro esa relación en el trabajo en el estudio en tu negocio en tu casa en todo lo que tú te encuentres envuelta es tiempo de trabajar en en aquello que tú valoras un viaje bien sea de placer o de trabajo resultará enriquecedor a tu espíritu explora hoy en el terreno desconocido ábrete a nuevas experiencias y tus números de suerte son el 13 el 47 y el 3 escorpión no te limites hazte caso a este caso a tu intuición tú tienes dentro de ti un potencial de posibilidades que tú tienes que explorar si deseas alcanzar tu éxito dile sí a lo que la vida te ofrece y verás que se abren para ti los caminos de la prosperidad explota tu talento creativo sé fuente de inspiración para con los demás y tus números de suerte son el 22 el 10 y el 41 sagitario en el día de hoy se impone modificar tu carácter flexibilízate ante toda adversidad es tiempo de reflexión para ti tiempo de preguntarte si eso a lo que tanta importancia le da realmente la tiene envuélvete hoy en estudio de metafísica yoga meditación enriquece tu espíritu y tu mente estará clara para tomar sabias decisiones piénsalo bien lo quieres o no lo quieres tus números de suerte son el 1 el 35 y el 89 capricornio tus amistades serán ahora tu fuente de apoyo hoy tomar decisiones será motivo de tensión para ti pero con la ayuda y el consejo de aquellos que te quieren saldrás adelante no te comprometas en aquello que no tiene dudas o que creas que se hará difícil cumplir lo complicado déjalo para otro día sé prudente con tu palabra y no digas todo lo que piensas por el momento hay sorpresas bien agradable para ti en el amor y tus números de suerte son el 31 el 9 y el 46 sagitario ingresos en el amor ingresos en flujo de dinero no esperado por ti llega sorpresivamente excelente 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 el periodo para estabilizarte sobre todo en lo económico ahora estarás más consciente de lo que tú gastas y no te dejarás llevar por los impulsos de comprar aquello que no necesitas se impone hoy para que economices tanto para eventos futuros como para los eventos que vienen de semana santa la semana mayor cuídate sobre todo en el amor y tus números de suerte son el 4 el 27 y el 32 vámonos con pisis tranquilidad será tu palabra clave para estar feliz en el día de hoy con calma cuidarás ahora cuidarás ahora tu espacio como algo sagrado aquel que se acerque a ti será para aportar algo positivo a tu vida o sea para darte o quitarte alimenta tu lado espiritual con oraciones con afirmaciones positivas se integra en palabras y pensamientos tus números de suerte son el 38 el 7 y el 14 llegamos a la parte final de tu horóscopo del día de hoy recuerda si te gusta este trabajo ponerlo en tu facebook recuerda lo que también estamos en youtube josé canalda en youtube sígueme y suscríbete josé canalda hasta mañana si dios quiere